Continuamos en Melodía Noticias y hoy nos acompaña Erlan Huerta, ya tiene aproximadamente 30 días como director del Centro Cultural de Huaraz y vamos a conversar sobre algunos temas importantes que han estado suscitándose en este Centro Cultural y consideramos que es necesario Erlan poder conocerlo. Erlan, muy buenos días, bienvenido a Melodía Noticias. Muy buenos días a todas las de la audiencia de Melodía y muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para cualquier pregunta. Así es, el tema del Centro Cultural ha sido siempre un tema bastante, digamos, espinoso, ha habido bastantes opiniones contrarias por parte de algunos regidores. Lo que queríamos era preguntarte, ¿cómo ha quedado este informe de los regidores que hicieron alcanzar a la Comisión de Decisión de Consejo? Bueno, nosotros a la semana que asumimos el cargo en la dirección del Centro Cultural tuvimos una reunión con los regidores Rafael Poma y Walter Maguiña en donde se conversaron algunas cosas y respecto a ellos, ¿qué visión tenían respecto al Centro Cultural? Nos hacían llegar sus inquietudes y eso es bueno porque de repente dar las críticas constructivas es bueno, más no las destructivas, ¿en qué podemos cambiar, en qué podemos modificar para que se puedan lograr los objetivos del Centro Cultural? Pero cabe mencionar que no se nos hizo llegar ningún informe físico a nosotros como Centro Cultural. Claro, solamente el documento ha llegado a sesión de consejo. Exactamente. ¿No ha llegado a...? ¿Todavía no llegan en tus manos estos informes? Todavía no llegan ningún tipo de informe físico al Centro Cultural, solamente como le comentaba tuvimos una reunión en donde dialogamos respecto a la situación, cómo se encontraba el Centro Cultural. ¿Y en esa oportunidad usted qué pudo informarle, también para poder poco conocer al señor regidor? Bueno, hay que ser realistas en el tema del Centro Cultural, lamentablemente la gestión anterior no se ha llevado de la mejor manera, tanto en lo que es económicamente y tanto administrativamente, hay que ser sinceros. Al menos se ha podido notar que en la parte de la infraestructura del Centro Cultural se han encontrado bastantes defectos. Y toda la población lo sabe, el periodismo lo sabe. Bueno, eso ha sido un tema de gestión anterior, pero nosotros ya no estamos para criticar, sino para tratar de dar soluciones a lo que ya tenemos para más adelante. Es por eso que de repente asumimos este gran reto de estar en el Centro Cultural en la dirección. Así es, eso fue la reunión que tuvieron con el señor regidor, luego también, no sé si habrás sido en esos días, que la regidora Gladys hizo también una inspección que va a uno de los trabajadores. ¿Cómo que lo hizo? Sí, nosotros respecto al tema de los trabajadores tenemos mucho cuidado, ya que los trabajadores tienen un horario de entrada y un horario de salida, tienen horas de trabajo. Entonces, estamos tratando de inspeccionar y controlar ese tema. Los trabajadores están cumpliendo muy bien el tema, en la actualidad se han ajustado bastante al tema de las políticas que queremos implementar y queremos que se noten esto, ¿no? Y hemos cambiado el tema de la parte de cómo se ve el Centro Cultural, porque antes hay que ser sinceros, parece un mercado, y también los trabajadores han entendido esto, ¿no? Son parte de, lo que queremos es contribuir a que el Centro Cultural cumpla sus objetivos para el cual ha sido creado. Y eso los trabajadores lo han entendido muy bien, ¿no? Todos somos uno solo, acá no hay un tema de yoyismo, todos somos un grupo humano y trabajamos para cumplir los objetivos del Centro Cultural, ¿no? Claro, en este tema, en el informe del señor regidor hablaba que habían 14, 15 trabajadores, había un ingreso de aproximadamente 30 mil soles, ¿estos datos, usted lo puede corroborar? Mira, respecto a lo que son los trabajadores, realmente tenemos muy poco personal. ¿Cuántos? Realmente, si yo te doy un número y lo puedo hacer específicamente, tenemos dos en logística, que es bastante escaso, muy poco el tema logística. En limpieza tenemos tres personas, ¿no? Cinco. En la parte, tenemos una promotora cultural, una promotora académica, ¿no? Mi persona, la administradora y una secretaria. Diez. Solamente llega a diez. Tenemos diez personas en el Centro Cultural. ¿Gerardo Rocha, once? Once, como el señor Gerardo Rocha, está en el tema de imagen, ¿no? Claro, pero me parece que ya ha sido separado. Bueno, el señor Gerardo ha sido promovido a otra área, ¿no? Ha sido promovido, entonces, ya eso en su vivo momento, pues, estará. ¿Ese puesto se va a mantener con otra persona? Es muy probable, vamos a analizarlo. No es muy probable, yo creo que sí, porque imagen necesita, de todas maneras, una persona que se encargue, pues, ¿no? De todo ello. Entonces, estamos hablando de once personas que están en... Promedio. Promedio. No, promedio. O sea, y realmente es escaso, es poco. Claro, es muy poco todavía para lo que es la infraestructura. Exacto, ¿no? Estamos bastante ajustados, ¿no? En el tema de la parte económica, pues, hay ingresos. No te podría dar el número exacto, sinceramente. Pero es el monto que el regidor la da con la cifra. No tanto así, hay que ser sinceros. Por los informes económicos que yo he tenido en la primera semana, no es tanto así, ¿no? Entendamos. La gente piensa, y el regidor piensa, de que de repente, en el Centro Cultural, todos los ambientes se alquilan. Claro, esa es la idea, ¿no? Y todo se cobra en todos los auditorios y todo eso. Exactamente. Y realmente no es así, ¿no? Por ejemplo, hay auditorios o ambientes que piden el apoyo para reuniones, para conferencias, etcétera, ¿no? Pero obviamente el teatro del Centro Cultural, eso sí tiene... Solamente el Centro Cultural. El Centro Cultural, la sala Zoom, ¿no? Esos son que se cobran. Sí, y en momentos o dados, cuestiones muy especiales, se dan las respectivas, este, el apoyo, ¿no? Por ejemplo, a instituciones educativas sin fines de lucro, eventos sin fines de lucro. No llega entonces, no llega a los 30 mil soles. Mensualmente no, hay que ser sinceros. Porque si hablaríamos mensualmente, estaríamos hablando de más o menos 360 mil soles al año. Claro, porque el señor regidor manifestaba, ¿no? Que son 30 mil soles aproximadamente que se recaudan en el Centro Cultural y llevaba a su propuesta, ¿no? A generar que sea una oficina desconcentrada por el monto que se tenga. Bueno, mi posición también es la idea que, obviamente, el Centro Cultural tiene que ser desconcentrado, descentralizado, ¿no? Pero esto debe depender, obviamente, por decirlo administrativamente, de la municipalidad, porque es del pueblo. Claro, la municipalidad, sí. Entonces, no podríamos hablar de un 100%, pero sí al menos que maneje el presupuesto con los cuales eso ingresa, ¿no? El Centro Cultural, para poder hacer eventos académicos, el tema de mantenimiento, el manejo del personal, ¿no? Pero si hacemos, de repente, un análisis, realmente estamos al tope haciendo un análisis, porque el personal, pues, con los sueldos y todo lo demás, por ahí está, ¿no? Entonces, sí se maneja realmente en ese tema. Digamos, no hay pérdida. No hay pérdida, hay que ser sinceros. No, por el contrario, de repente, a veces, hay meses que son buenos y hay meses que también son bajos. Entonces, hay que entender, por ahí, el tema de que hay meses que, de repente, pueden ingresar 5.000. Y con 5.000 soles hay que ser sinceros. ¿Cómo le pagamos al personal? Claro. Entonces, bastante insumos, todo el tema, ¿no? Entonces, es un poquito complicado, ¿no? Así es, ¿no? Por un poco queríamos comentar, ¿no? De estos informes del señor regidor Rafael Poma, que ha sido uno de los que ha estado muy atentamente, ¿no? Informando, indicando y exigiendo un trabajo adecuado en el centro cultural. Exacto. Lo que hay que entender es que también existe la preocupación del alcalde en que el centro cultural sobresalga, ¿no? Así es. Es realmente, cuando conversamos con el señor alcalde, su inquietud y le pone bastante esmero en el tema que el centro cultural tiene que cumplir los objetivos para el cual ha sido creado, ¿no? Así es. En eso estamos basados y compartimos la idea con el señor alcalde. El tema, esto tenemos muy pocos minutos, el tema de los instrumentos de gestión, ¿el centro cultural tiene instrumentos de gestión? ¿Tiene la gestión anterior o los anteriores directores han elaborado algunos instrumentos de gestión para poder manejarlo eficientemente? No. No hay enigma. No hay instrumentos de gestión. Es por eso que nosotros hemos hecho el respectivo requerimiento, ¿no? Para que estos instrumentos de gestión se elaboren, ¿no? Yo no sé cómo han trabajado desde la inauguración del centro cultural, hay que ser sinceros. Así es. ¿No? Que el director y en ese tiempo el alcalde debería preocuparse o debería haberse preocupado primerito en elaborar los instrumentos de gestión. No hay ningún instrumento de gestión. Sin instrumentos de gestión no podemos tomar decisiones. Así es. Sin instrumentos de gestión no podemos dirigir bien el barco. En este caso tenemos que preocuparnos en la elaboración de los instrumentos de gestión. Es por eso que yo de repente critico las anteriores gestiones. Pero bueno, ya pasó. Estamos para poder revertir todo ese tema en que nunca se preocuparon por la elaboración de estos instrumentos. Ni siquiera el primer director que estuvo en esta gestión. No había. Ha habido un, por ahí podemos decir, un borrador. Borrador. Pero no solamente existía un MOF. Pero para empezar, primero hay que hacer un ROF. Claro. ¿Cierto? El MOF viene posterior. El MOF es más sencillo. El ROF es lo que es un poquito más complicado. Es donde nosotros vamos a poner las políticas para las cuales se ha creado el centro cultural. El MOF solamente es un manual de organización y funciones del personal que tenemos. Así es. Pero nosotros sí estamos preocupados en el tema de... Esa es una medida que usted como lo va a tener que analizar. En el centro cultural ya se han venido haciendo los cambios y yo agradezco realmente al alcalde por el tema de la preocupación. Ya tenemos las cámaras de seguridad instaladas funcionando. El tema de los ascensores ya están cambiando. Va a haber muchas modificaciones y gracias por el apoyo realmente. Y dentro de ellos también yo pienso que el próximo año, en enero o febrero, ya estamos materializando el tema de los instrumentos de gestión. Claro, eso es básico. Es básico. Y también consideramos que hay mucha exigencia por parte de ciertos grupos. Yo no sé cómo, ya para terminar esta parte, los minutos nos ganan y hay muchos temas que poder conversar. El tema de los artistas, ¿no? Con los artistas. Me parece que han habido anteriormente en las gestiones anteriores y en esta gestión también con los anteriores, con la administradora, me parece, ciertos enfrentamientos con algunos grupos culturales. ¿Cómo va a ser esa relación entre esta nueva gestión de usted con esos grupos culturales, artistas, que me parece que han quedado un poco molestos, resentidos, porque no se les ha apoyado? Bueno, en primer lugar, el centro cultural está aperturado para todos los artistas de Ancash, del callejón de Huaylas, de Huaraz, ¿no? Y las puertas siempre van a estar abiertas a la dirección para conversar. Yo los invito a ellos a que me visiten, ¿no? Para poder dialogar, para que ellos me puedan dar sus inquietudes y mejorar el tema del centro cultural. Ahora, si es que ha habido algunas asperezas anteriormente, bueno, dejémoslo ahí, por favor. Empecemos a trabajar para lograr nuestros objetivos, ¿no? Estamos reuniéndonos con algunos dirigentes de algunas asociaciones, ya nos hemos reunido como con seis, hay que ser sinceros, y estamos también citándolos a los otros, ¿no? Pero si es que ellos, de libre voluntad, vienen a visitarnos, bienvenidos ya, nos ahorran el trabajo de estar citándolos. Claro, sería bueno porque hemos escuchado ciertos comentarios que los han maltratado y que están un poco molestos. No, limemos asperezas, conversando se van a limar las asperezas y tenemos que estar en eso. Eso es lo que consideramos y creemos que se debe, ¿no? De impulsar, iniciar, y por el bien, ¿no? Sí, sí. Por el bien de la localidad. Por el bien de Guaraz, por el bien de la cultura, entonces tenemos que limar asperezas. Yo imagino que en estos meses y quince días muy poco se va a avanzar, ¿no? Así es, pero trataremos. Pero ya se tiene proyectado para el próximo año, para terminar. Pero sí, para el próximo año ya estamos elaborando nuestro plan de actividades, ¿no? Nuestro plan va a estar bastante nutrido, ya que nos han pedido siempre tener una agenda cultural y lo vamos a hacer, ¿no? Mensualmente y ya estaremos dando novedades en su debido momento, ¿no? Más bien, tenemos ya actividades de aquí hasta diciembre, por ejemplo, para este veintiuno, permíteme aprovechar la oportunidad. Tenemos el evento organizado por el Centro Cultural que está tateando, que son de unos comediantes itinerantes de la ciudad de Trujillo. Están invitados este sábado veintiuno, la primera función es a las cuatro y la segunda función es a las seis de la tarde, a todos los esperamos, ¿no? Y tenemos también el rock sinfónico, por ejemplo, tenemos el concurso de villancicos y entre otras actividades más para culminar el año hasta treinta y uno de diciembre, ¿no? Así es, ¿no? Porque ya lo que resta es muy poco y solamente exigir, ¿no? Y solamente el señor regidor y los regidores que han estado muy atentos van a seguir en esa... Las críticas constructivas son muy buenas. Así es. Apóyennos a querer mejorar, apóyennos para que nosotros, de repente, no lo podemos ver de adentro, pero la gente que está afuera sí lo percibe, ¿no? Y acérquense, lléganos, podemos cambiar en tal cosa. Muchas personas lo han hecho, yo agradezco todo ello. No, sí, yo hemos escuchado a varios comunicadores y a otros amigos de la cultura que han estado también muy críticos, ¿no? Ha habido varias personas que hemos estado participando y se han referido muy mal, entonces, pero es bueno tener esta iniciativa de poder cambiar y mejorar lo que es el centro cultural. Muchas gracias, Erlan, y en otra oportunidad estaremos conversando y solamente no van a haber motivos para seguir, ¿no?, refiriéndonos sobre el centro cultural. Algo final. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El centro cultural siempre tiene las puertas abiertas para poder dialogar, para poder mejorar algunas cosas que están mal. Bueno, los esperamos con los brazos abiertos y un saludo muy fraterno a toda la comunidad guaracina. Muchas gracias, Erlan. Vamos con la entrevista, la señora Jesús Hoyuda.